¡uhuuu! me caeran y me caeran la de patita la de chín me va a cantar Y me caeran y me caeran que ni la nuca chica chica la de flotita y me caeran y me caeran la de flotita así la picarías abra, cara, abra, para que caeran que la de flotita la de flotita la de flotita la de flotita y le iba la de flotita y un cocho redondo se lanzó a la cama la de flotita la de flotita también quiso borrar y se subió la pestaña de la luz 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 1,2,3 de la luz mira acá tenéis mi cita me inscribí para sentir mirar las guayas e ir a mi fruta así en la fruta servirnos habrá, 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 habrá ¡oh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!